Julio en Villa El Salvador no es un mes como los demás. Los parques se convierten en escenarios, el patio y salones del colegio en talleres artísticos. Los artistas del distrito alistan sus atuendos. Llegan amigos de otros países para presentar juntos una función. Sí, el festicirco ha llegado por sexto año consecutivo. Bueno, hay muchos circos que vienen a Lima, pero la mayoría de los circos se instalan en el centro, en el centro de Lima. Y son muy pocos, o casi ninguno creo, se van a los colos. Entonces lo que nosotros queremos con el festival, con el festicirco, es justamente que en Villa El Salvador haya circo, haya números artísticos, grupos de circo que tengan unos trabajos de muy buena calidad. Pero cuando empezamos a recorrer el barrio vestidos con colores, con tambores, la gente empieza a salir, empieza a vivir el circo, a pegárselos, a bailar, a disfrutar. Entonces es muy bonito, es un aprendizaje grande, ¿cierto? El circo es un arte que logra reunir distintas manifestaciones como el teatro, la danza, la probacia y la música. La necesidad de herramientas alternativas para promover el diálogo y desarrollar capacidades humanas dio paso al circo social. Particularmente me parece que el circo tiene una cosa que está muy arraigada en todos nosotros. Es como que está muy vinculado desde lo afectivo. Todo el mundo dice circo y rápidamente se conecta con alguna experiencia linda, con la alegría, con el color. Y tiene como esta cosa media simbólica de que está el permanente desafío y la permanente búsqueda de trascender ese desafío y seguir buscando avanzar. O sea, un poco la materia prima del circo es esta. Es desafíos nuevos, tratar de superar esos desafíos para seguir creciendo. Eso lo hacemos todos, los acrobotos, los managueristas, el payaso. Y bueno, eso llevado a la vida creo que también es una fuerte herramienta para poder eso, superar la adversidad. El arte trabaja con los sensibles, permite que uno se reencuentre con eso, permite que uno se reencuentre con su niño interior, ¿cierto? Es que se permita la posibilidad de vivir intensamente, de vivir sin prejuicios, de gozarse el circo, de gozarse la comparsa, el pasacalles. Al otro se le puede llevar de una manera diferente, ¿cierto? No siempre tiene que ser con palabras, sino también el cuerpo habla, la alegría habla, la comparsa, el maquillaje. El becicirco demuestra que para trasladarnos a un ambiente de alegría no hacen falta grandes carpas ni luces de colores. Y que son más bien el entusiasmo, la energía y la creatividad los ingredientes esenciales para el espectáculo. Asimismo, representa un exceso más para trabajar en equipo. La intención simplemente era de sacar a los niños, porque sabíamos que detrás de los niños salían los papás, ¿no? Ahora nos apoyan un montón en realidad, porque nosotros, por ejemplo, para la invasión circense tenemos que coordinar con el dirigente. Por ejemplo, las señoras en los comedores preparan la comida. El almuerzo, que esta vez, por ejemplo, fuimos más, costa así, alrededor de 250 personas, hasta 300 hemos llegado, dentro de las cifras y voluntarios que hemos tenido, entre arenas y ceras y los grupos de Villa que también han estado participando. Y mientras bien tenía, por ejemplo, yo estoy ahorita alojando a los chicos de Argentina, de Colombia, y así otros chicos también de Uruguay, Chile. Este año, el FestiCirco ha sido una coproducción entre las asociaciones culturales Arena y Esteras de Lima y Renovación de Medellín, Colombia. El año pasado, un compañero nuestro que se llama Camilo Ábalos viaja a Perú, gracias a un apoyo que hace la alcaldía de Medellín mediante un programa que se llama Intercambios Culturales. Es un programa que se creó en el periodo de Sergio Fajardo. Camilo se enamora de la experiencia, la vive, la conoce, sobre todo porque es una manera, estamos viviendo realidades comunes. Y bueno, se empieza a tener el sueño y la posibilidad de hacer un intercambio metodológico, de hacer como una unión, una coproducción, ¿cierto? Decíamos que no estábamos solos finalmente con esta lucha de transformar la sociedad, sino que había muchos grupos más que estábamos trabajando por la misma causa. Decíamos, bueno, si vamos a hacer la coproducción, comencemos que sea en Colombia, o sea, que la gente de Arena y Esteras viaje a Medellín. Bueno, hagámoslo. Lo complicado es que nosotros no tenemos apoyo de nadie. Y entonces ya a marzo del presente año, marzo del 2011, viajan de Arena y Estras, viajan siete personas viajan a Medellín. Hacemos un intercambio, ellos viajan, nosotros los hospedamos en nuestras casas, los acogemos como hermanos. Y durante 15 días que ellos están en la ciudad, ellos presentan algunos trabajos artísticos que tienen acá como compañía, como grupo. El Vesticirco es una experiencia en la que más de uno sale ganando. Artistas y comunidad trabajan juntos para cumplir un mismo objetivo. A partir del intercambio cultural, lograr un espectáculo divertido y rico en valores. Este año, los voluntarios vienen de Perú, Chile, Uruguay, Colombia, Argentina y Francia. Las actividades no solo se dan en el distrito de Villa El Salvador, en Lima, pues año tras año se realizan viajes a distintos puntos del país, no solo para compartir la magia del circo, sino para conocer la magia que cada cultura lleva contada. Una cosa que aprendí acá es como darme cuenta de que el circo está muy vinculado a un reloj comunitario. Asimismo, es una oportunidad para que los jóvenes del distrito reciban talleres circenses gratuitos. Los padres están muy contentos de que sus niños vayan generando habilidades, porque a la larga les puede dar una oportunidad más adelante para que ellos puedan tener una actividad posterior de lo que es el colegio. Y nuestras obras tienen cada uno temas como identidad, como derechos humanos, como decirle a los jóvenes de aquí de Villa El Salvador que no deberían avergonzarse de ser de Villa El Salvador, porque Villa El Salvador es un pueblo joven que lucha, es un pueblo luchador. Una actividad de esta naturaleza permite también a los artistas de distintas nacionalidades encontrar similitudes y diferencias entre sus realidades. Es una manera, estamos viviendo realidades comunes, es una realidad latinoamericana, no es una realidad de Medellín o de Villa El Salvador, sino que es una realidad que atraviesa toda Latinoamérica, ¿cierto? Las entidades de seguridad, de los problemas delincuenciales con los jóvenes, de la violencia. Pese a ser una actividad que mueve comunidades y sentimientos, el circo como arte escénico y como herramienta para promover valores recibe escaso apoyo institucional. Dicho apoyo es de gran relevancia para que los artistas puedan seguir innovando, ofreciendo espectáculos de calidad y sobre todo puedan trabajar con dignidad. Hay muchos grupos aquí en Villa que trabajamos esto, pero trabajamos de repente de manera individual, ¿no? Y yo creo que con el apoyo del municipio se podría lograr mucho más cosas, ¿no? Se está haciendo cosas pero de manera... nosotros trabajamos con los vecinos, con la comunidad, hay mucho contacto, pero quisiéramos que Villa, pues, si nos juntamos todos vamos a crecer mucho más, ¿no? Entonces yo creo que faltaría como algunos apoyos para poder lograr grandes cosas acá en Villa, ¿no? Que se puede porque la gente está con esas ganas de lograr y de salir adelante, ¿no? No quieren quedarse, pues, cuando inició Villa Salvador esto era un arenal totalmente, ¿no? Y ahora ya tenemos, ya tienen piso, ya tienen brazo, ya tenemos hasta una universidad. La participación de la población, el uso de espacios públicos para actividades como esta y el reconocimiento que el FECICIRCO ha obtenido dentro y fuera del Perú son avances importantes para esta actividad. Acá lo bueno que tiene es que acá mismo la periferia ya es un escenario propio y es desde acá mismo que se está creando. Sin embargo, es importante que tanto la administración pública como el sector empresarial empiecen a prestar atención a este tipo de actividades para que el derecho a las sonrisas sea universal y así podamos hablar de democracia como forma de vida. Este FECICIRCO no es solo una apuesta en escena, es una invitación a formar parte de un sueño que empieza a hacerse realidad. FECICIRCO no es solo una apuesta en escena,